Los pastores de Benes vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los reciben con cariño. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, vamos todos a cantar con amor y alegría, porque pronto va a llegar con el gozo el Mesías. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, de reyes vienen también. Con incienso mi rayo, adorar a Dios su Rey, como el más grande tesoro. Tu taina, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, de reyes vienen también. Comenzamos las novenas. ¡Qué alegría! Esperábamos este momento precioso para poder esperar a Jesús que nace en el centro de nuestra existencia, de nuestras familias, de nuestros trabajos. Por eso, con toda nuestra fe, reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote, por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna, y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al sexto mes, envió Dios el ángel Gabriel a un pueblo de Galilea, llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por esas palabras, y se preguntaba, ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en tu seno, y dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre, Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La llena de gracia María, con su humildad, su bondad, predestinada desde siempre para ser la madre del mismo Dios, es conturbada por el ángel, con este saludo, es abrumada. Se sentía, tal vez, angustiada, sorprendida, por este milagro de Dios en su vida. Y el ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y en el seno, en tu seno, vas a dar a luz al Hijo de Dios, a quien pondrás por nombre, Jesús. Jesús, qué maravilloso es que poses la mirada en nosotros. Te suplicamos, desde este humilde pesebre, que nos mires con profundidad el alma, y que limpies todo nuestro pasado, nuestras angustias y nuestros desaciertos, para hallar gracia delante de ti. Que tu bondad ilumine nuestra vida, y que el sendero que nos lleva a Jesús sea de la mano de ti, Santísima Virgen María. Llena de gracia eres tú, madre de todos los hombres, mensajera de paz y de amor. La protectora, arropanos, arropa a nuestros hijos con tu amor, arropa a nuestras familias con tu ternura y tu devoción. Danos un amor sincero y puro, hacia ese nacimiento, que es el nacimiento de nuestra propia historia, lavando todas nuestras iniquidades en la preciosa sangre de tu Santísimo Hijo, tu El Arca de la Alianza. El principio del amor perfecto de Dios, gracias María, por tu bondad, por tu ternura, y por tu buen amor con nosotros. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que agradaste el nacimiento de tu adorable Hijo, para que nos hagamos dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Oración a San José. Oh, Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, doy infinitas gracias a Dios porque te escogió para tan altos ministerios, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al divino niño, que me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente en la Sagrada Comunión, para amarle y adorarle por toda la eternidad en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios, te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dicha poder cantar juntos? Son los gozos porque el gozo, el gozo que viene de lo alto, Jesucristo, el Señor, viene a traernos la alegría. Nos ha dicho la palabra, estén alegres en el Señor. Por eso, con toda la fuerza, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Osa piensa suma del Dios soberano, que infantil alcance, te rebaja sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven O Adonai potente, que Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos A ven prontamente, para rescatarnos, y que un niño débil, muestre fuerte el brazo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto, presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del caja Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Oh lumbre del oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva el desterrado y en forma de niño, da el misero amparo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Abrase los cielos y ayuda de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Prosternando en tierra, te tienden, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Bien. Vamos a orar con la oración al niño Jesús. Recordemos que hay una frase impresionante para nosotros. Te pedimos por los méritos de tu infancia. Vamos a mirar la pequeñez, el despojo, la humildad. Ese ha sido el tiempo de Adviento y ahora la clave de nuestra felicidad. Oración al niño Jesús. Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Es la alegría de comenzar estas novenas en donde día a día daremos los pasos hasta el nacimiento del Señor. Que venga a darnos el reino, el reino gozoso. Por eso, con humildad y sencillez vamos a cantar, porque en el canto de los villancicos se expresa también la alegría de todo un pueblo, del pueblo de Dios que canta, el cantar de Sion, es decir, el canto que glorifica a Dios con la vida. Jesús al pecebre vamos a adorar, Jesús al pecebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya, cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará a todos. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá, antón tirurirurá, antón tirurirurá, antón tirurirurá. Jesús al pecebre vamos a adorar, Jesús al pecebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que tu madre revelará, cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá, antón tirurirurá, antón tirurirurí, antón tirurirurá. Jesús al pecebre vamos a adorar, Jesús al pecebre vamos a adorar. Vamos a recibir la bendición con toda el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, que sea el Señor mismo, el que nos bendice. Nos ponemos de rodillas delante de Él, para que Él mismo nos dé su bendición. Nos diste Señor el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh Dios que nos dejaste en el admirable sacramento, el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar, de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, para que en nuestra vida tengamos siempre el reconocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendemos todas las familias y recibamos la bendición que Él quiere darnos en este momento. Salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, la más bella flor, del jardín del cielo, la más bella flor. En una colina, con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve reina y madre, salve dulce amor. Del jardín del cielo, del jardín del cielo, la más bella flor. Viva el reino hermanos, en todo amar y servir.